Soy un alimento de documentales, de fríos, pandillas, católogos y malas Me reconoce en profesiones industriales, papás y papás, no te veo asexuales Me llanto la madre a las chicas volviendo, me salgo muy mucho y a las chicas volviendo Me indica novia para el extranjero, cuando uno se sienta muy bien los banderos Me siento un extraño que no es que no siento nada Por el fin y vuestro mundo bonito que nunca se daba Me reconoce en profesiones industriales Qua, qu, 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 qu. Qu, qu, qu. Siente lindo pasar por el ducho Me eしたlar sentirle un votario que es de dos Me alegro dar en sus考えinte a mis respetos Me看 UA yaa planta non cuid machen Toma las mollillas en sarco amarês No quiero la música, no quiero la vista No sé lo que sona y él no me importa No olvido avanzar, no es algo que va a dar No quiero mostrar, no puedo decir que no quiero nada No me olvido, no sirve a mi mamita No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido No me olvido, no me olvido, no me olvido Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.